Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente acordaron solicitar un informe al gobierno para verificar la reproducción de algas contaminantes en lagos y ríos. Desde el mes de enero, el lago de Ouija, ubicado en Santa Ana, es afectado por una coloración verde y presencia de algas. Sobre la contaminación... El tema ha generado preocupación entre los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y acordaron solicitar al gobierno un informe que detalle las acciones ejecutadas para reducir el impacto en lagos y ríos. Este es un problema que viene desde el año pasado. Lo tenemos en la Comisión desde noviembre. Emitimos un recomendable el 26 de noviembre específicamente. Sin embargo, desconocemos hasta ahora cuál fue el proceder del Ministerio de Medio Ambiente. En otro tema, los diputados acordaron recibir propuestas hasta finales de este mes sobre el tema de la Ley General de Aguas. Ya se puso fecha límite para el 28 de este mes para recibir las últimas propuestas, terminar de elaborar la matriz y ya sentarnos a poder trabajar y terminar esta ley que lleva tanto tiempo aquí en la Asamblea. Los parlamentarios aseguran que es urgente continuar con el estudio porque a la fecha no se han aprobado ni 10 artículos. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.